Me entregarás tu plata hasta el putzara, Gertnep Si, si A mi amigo el sano le gusta la pasta Te sirve y te sirve y nunca dice basta Consume ravioles toda la semana La pasta lo enloquece de noche y de mañana Como él no la prepara ninguno en la villa Por eso la balanza para en su casilla Esta no prepara la pasta con amor Que nunca la corta porque pierde sabor Se sirve y se sirve con vino y cerveza Esta no con la pasta queda de la cabeza Cumbia nena, esto es amar y yo Si quieres te saco a bailar Si quieres te doy de tomar Primero Siéntate en el pelado Porque estoy enamorado Cumbia guriza, baila petiza Ya te saque a bailar Te di de tomar Ahora Siéntate en el pelado Porque estoy enamorado Ya te saque a bailar Te di de tomar Ahora Siéntate en el pelado Porque estoy enamorado Y se enamorado Y se enamorado El chupete Es de la trucha Para vos Para vos Y para vos Si tu negra Si tu negra quiere chupete Chupete Le vamos a dar Si tu negra está caliente Ya la vamos a refrescar Si tu negra está caliente Ya la vamos a refrescar Un negra quiere chupete, chupete, le vamos a dar Un negra quiere chupete, chupete, le vamos a dar Un negra quiere chupete, chupete, le vamos a dar Tu negra quiere chupete, chupete y le vamos a dar Vela pa' tu negra, chupete y vela Vela pa' tu negra, chupete y vela Tu negra quiere chupete, chupete y le vamos a dar Tu negra quiere chupete, chupete y le vamos a dar Tu negra quiere chupete, chupete y le vamos a dar Jodecito mera, chupete y le vamos a dar Del baile me vengo Ay, qué pedo tengo No puedo caminar De tanto jalar Estoy recantina No tengo vitamina Yo quiero tomar Vitamina Yo quiero tomar Vitamina Yo quiero tomar Vitamina Me compré una bolsa Y estoy fila, fila Me compré una bolsa Y estoy fila, fila Oye, papito ¿Y mi vitamina? Me la tomé Me, papito Me, papito ¡Divección! ¡Ay, Andrea! ¡Vos y que soy ligera! ¡Ay, Andrea! ¡Qué puta que sos! ¡Ay, Andrea! ¡Te gusta la fija! ¡Ay, Andrea! ¡Soy que puta que sos! ¡Si pinta una cuya! ¡Rebollas tu cadera! ¡Si pintas los tragos! ¡No perdes el control! ¡Si pintas los pibes! ¡Rebollas tu cartera! ¡Y si pintas la guita! ¡Nunca decís que no! ¡Y te mueves así! ¡Así, así, así! ¡Con las piernas abiertas! ¡Y te mueves así! ¡Así, así, así! ¡Con la colita para atrás! ¡Y te mueves así! ¡Así, así! ¡Con las manos para arriba! ¡Y te mueves así! ¡Así, así! ¡Con las colitas para atrás! Y vos fijate Ha sido un día agitado Me estoy muriendo de sed En la esquina la vagancia Tiene algo para beber Me dicen que está mezcladito Vino y gaseosa será Pero me pegó tan duro Debe tener algo más Ay, estoy re loco Que loco Ay, que va a decir la agilada Si llevo vida de cabeza Siempre paro con esta hinchada Ay, estoy re loco Ay, que va a decir la agilada Porque la agilada no tiene Los huevos que tiene esta hinchada Dale, 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 dale Prutahuachi Ha sido un día agitado, me estoy muriendo de ser En la esquina la vagancia tiene algo para beber Me dicen que está mezcladito, vino y gaseosa será Pero me pego tan duro de detener algo más Ay, estoy re loco, que loco, ay que va a decir la gilada Si llevo vida de cabeza, siempre paro con esta hinchada Ay, estoy re loco, que loco, ay que va a decir la gilada Porque la gilada no tiene los huevos que tiene esta hinchada Dale, 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 peta guá Dale, 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 peta guá Dale, 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 peta guá Sales de madrugada Y a tu mujer sola la dejan Sales de madrugada Y a tu mujer sola la dejan Sales de madrugada Y a tu mujer sola la dejan Sale de madrugada Y a tu mujer sola la dejan Me estás fiesta con tu mujer Viva la 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 fiesta con tu mujer La cúmica valencia Esta es la segunda del tablón Música Música Ya notí saladilla el guacho cantina Se dice en la calle que junto a los pides salió de caño Y se hizo de guita cambió la chala por la vitamina Dejo a la vagancia que para en la esquina La chuta lo busca, no lo puede encontrar Con toda la vagancia vamos a festejar Con el voz de cumbia vamos a bailar Tomando una birra vamos a cantar Olé, 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 olá La chuta se la come, la villa se la da Olé, 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 olá La chuta se la come, la villa se la da Para vos Capicúa ¡Divección! El tren arrebatamos Y en la calle los bardeamos Y con el trapo de su cuadro me quedé A su madre la puteamos De su hermana nos acordamos Y con su trapo de una fogata vamos a hacer Música Porque tenemos aguantes Si pintan los guantes mejor que corras No reclames tu bandera Porque esa se queda La vamos a quemar Música Hoy me ves Con el roto y arreglado Hoy me ves Con el corazón lastimado Porque cuando iba a tu casa a buscarte Todo mal Tus amigos me pidieron pa' la cerveza A mis que soy cabeza Yo que soy polenta les dije que no Y la catanga se me armó Y ahí nomás yo me planté Y un arreglado le pegué Les demostré Les demostré Que me la aguanto Pero comé Como en un banco Y la catanga se me armó Lo único que sé Que me dolió Y la catanga se me armó Lo único que sé Que me dolió Otra vez Música La mano Que te inviten a un hotel No lo haces por dinero Solo lo haces por placer Música Laura Música Siempre cuando bailas A ti se te ve la tanga Música Y de qué rápida que sos Vos te sacas tu tanga Vos te sacas la bombachita Música Y le das para abajo Pa' abajo Pa' abajo Pa' abajo Y te abajo Música Y le das para atrás Pa' adelante Pa' atrás Pa' adelante Pa' atrás Pa' adelante Música Música Y le das para abajo Pa' abajo Pa' abajo Pa' abajo Y pa' abajo Música Y le das para atrás Pa' adelante Pa' adelante Pa' atrás Pa' adelante Pa' atrás Pa' adelante Pa' atrás Para adelante Y para atrás Música Otra vez A parar A la comisaría Gran parar A la comisaría Música Cumbia nena Y esto es Ambar Y yo Juniors Me parece que a vos Te falta jabón No te hagas la tonta Yo sé como son Y hace por un mes Que no te bañas Se te nota de lejos Lo sucia que estás Música Me parece que a vos Te falta jabón No te hagas la tonta Yo sé como son Porque hace por un mes Que no te bañas Se te nota de lejos Lo sucia que estás Música Música Cumbia gurisa Baila petisa Música 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 Porque sos La auténtica La auténtica La única Pata sucia Música Para toda la vagancia Llegó Música Música Suena la cumbia Y los tambores Todo el villerío Está de fiesta Traigan el vino Mucha cerveza Que el día es nuestro Y hoy se festeja Como no hay moneda Como no hay moneda Ni una changuita Encima llueve Me quedo en casa Pone una cumbia Colombianita Que la acompaña El ruido De las chapas Música Música Si viene la negra Estamos completos Cerveza Vinito Mortadela Y queso Si viene la negra Estamos completos Ruidito A chapas Cigarrillo Y sexo Si viene la negra Estamos completos Cerveza Vinito Mortadela Y queso Si viene la negra Estamos completos Ruidito A chapas Cigarrillo Y sexo Se borró tu ranito de la villa Se llevó toda la planta del brindado Esa que nos habíamos afanado La otra noche en la General Park Nos acostó a nosotros sus amigos Nos dejó a todos sin un centavo Ahora tiene un piso en Belgrano Y el club Mercedes se pasea en la ciudad Míralo a Duraznito viviendo la buena vida Y nosotros que pensábamos que era retardado Ahora está rodeado por las mejores minas Y nosotros los vivos en Devoto encerrado Míralo a Duraznito viviendo la buena vida Y nosotros que pensábamos que era retardado Ahora está rodeado por las mejores minas Y nosotros los vivos en Devoto encerrado Y sin un mango Música Ahora nosotros tomamos sin control Somos los dueños del pabellón Estamos cansados de tanta represión Y vamos a tocar de esta prisión Música Ahora nosotros tomamos sin control Somos los dueños del pabellón Estamos cansados de tanta represión Y vamos a tocar de esta prisión Música Quiero que todos se motiven Levanten bien las manos Que se pongan a pisar Los guardias y refugiados De esta prisión Música 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 A mí no me importa morir Abrime la celda que me quiero ir A mí no me importa morir Abrime la celda que me quiero ir A mí no me importa morir Abrime la celda que me quiero ir Señor carcelero Señor carcelero Déjeme salir Señor carcelero Déjeme salir Música Música Otra Hola Hola Y máquina Estamos pegando con la trucha Tenemos como Veintiquince mil Baile Jajaja Sigue la cúbria Té Y de la mano de la trucha Máquina Empezá a tomar un telegolombina Y volá 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 Un pedo Un pedo Un pedo como Pa' diez Un pedo como Pa' diez Y la ropa toda Mucha cerveza Mucha cerveza Mucho vino Y cero peso en el bolsillo Mucha cerveza Mucho vino Y cero peso Mucha cerveza Mucho vino Y cero peso En el bolsillo Mucha cerveza Mucho vino Y cero peso En el bolsillo Cumbia, chapa y menta guaya Ahora que voy a decir, ahora que voy a decir Estoy volviendo de madrugada Un pedo como pa' diez, un pedo como pa' diez Y la ropa toda embarrada Mucha cerveza, mucho vino y cero peso en el bolsillo Mucha cerveza, mucho vino y cero peso en el bolsillo Mucha cerveza, mucho vino y cero peso en el bolsillo Mucha cerveza, mucho vino y cero peso en el bolsillo Mucha cerveza, mucho vino y cero peso en el bolsillo Mucha cerveza, mucho vino y cero peso en el bolsillo ¡Espaceta! ¡Espaceta! ¡La trompeta! En el baile yo soy, en el baile yo soy El más cumbiambero, el más cumbiambero Cien por ciento solidero Y por siempre mujeriego En el baile yo soy, en el baile yo soy El más cumbiambero, el más cumbiambero El más cumbiambero Cien por ciento solidero Y por siempre mujeriego Y por siempre mujeriego Baila conmigo Baila conmigo, que soy atrevido Que yo no lo niego Yo soy mujeriego Yo sé que te falta un poco de onda Yo te voy a dar con mi súper que onda Baila conmigo, que soy atrevido Yo no lo niego Yo soy mujeriego Sé que te falta un poco de onda Yo te voy a dar con mi súper que onda Para los soldados De México Hasta California Chimil Y su combo negro En el baile yo soy En el baile yo soy El más cumbiambero El más cumbiambero Cien por ciento solidero Y por siempre mujeriego Y por siempre mujeriego Baila conmigo, que soy atrevido Que yo no lo niego Yo soy mujeriego Yo sé que te falta un poco de onda Yo te voy a dar con mi súper que onda Baila conmigo, que soy atrevido Que yo no lo niego Yo soy mujeriego Yo sé que te falta un poco de onda Yo te voy a dar con mi súper que onda Sufre Ay, hombre Qué rápida que sos Qué chica tan bonita Qué chica tan bonita Lástima que sos muy loquita Qué chica tan preciosa Qué gata tan hermosa Todos te quieren comer la boca Pero a todos te entregas Y a nadie te negas Yo no puedo entender Porque a todos te quieren comer Porque a todos te quieren comer Vos a mí me decís Que no sos así ¿Por qué? Sos pura Pero conmigo no haces ninguna ¿Qué me estás diciendo? Me estás ofendiendo No me digas negro Soy igual que tú Si quieres probarme Vamos a la calle Voy a demostrarte Que tengo coraje Que su amor es mío Porque lo gané No vale que sientas Que tienes dinero Que vivo en el barro Y tú en la gran ciudad Soy negro de abajo Con el alma blanca Yo soy de la cumbia Soy de la resaca Tú de los boliches De la capital Soy de los que van a pedirle a la virgen De los que caminan a la catedral Soy de los que van a rogar que no falte En mi casa nunca un pedazo de pan Soy de los que van a pedirle a la virgen De los que caminan a la catedral Soy de los que sienten el gran privilegio De peregrinar la virgen de Luján Meta 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 Meta, guacha Música 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 Baila morena, baila hasta cumbia Al ritmo del tambor Al ritmo del tambor Al ritmo de mi acorde Baila morena, baila hasta cumbia Al ritmo del tambor Que te hagan una roca Que te hagan una roca Así mueves el toto Así mueves el toto Música El toto pa' delante El toto pa' atrás 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 El toto pa' delante Música Baila morena, baila esta cumbia Que sueles llamador, mueve tus caderas Al ritmo de mi acordeón, al ritmo de mi acordeón Baila morena, baila esta cumbia Al ritmo del tambor, que te hagan una ronda Así mueves el potón Así mueves el potón Música Wey, wepa, wey, wepa, wepa Esta es mi lompeta Música Baila la cumbia Ponte la bolsera a colorar Mi negra vamos a bailar la cumbia Porque mi negra sabe bailar el ritmo del sabroso Porque mi negra sabe gozar el ritmo que traigo yo Agáchate y levanta tu pollera Así yo te peneo pa' adentro y pa' afuera Agáchate y levanta tu pollera Así yo te peneo pa' adentro y pa' afuera Vamos a bailar Agáchate y levanta tu pollera Así yo te peneo pa' adentro y pa' afuera Agáchate y levanta tu pollera Así yo te peneo pa' adentro y pa' afuera Vamos a bailar Música Otra vez Ja, 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 ja Nada más gratis Música Oí que tengo el corazón partido en mil pedazos Te robaste a mi amor Te marchaste de mi lado Hoy para poderte recordar Me fumo un alto falso Que me hace flachar Que te tengo en mis brazos Y en esta esquina Solo me queda por tomar Aspirinas Aspirinas Solo me queda por tomar Aspirinas 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 Como los pides Música 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 Para olvidar a mi amor Música Música Que te tengo en mis brazos Música 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 Solo y triste me refugio en mi guarida Música Con un vino Con un vino estoy calmando Con un vino estoy calmando mi dolor El recuerdo de tu voz que me decía Larga el paso las pastillas y el aijón Sin embargo yo seguí dándole duro Sin pensar que por drogón te iba a perder Tú te fuiste con tu madre para el chaco Y en la villa sin tu amor yo me quedé Llora traidor Llora Música Hoy estoy Atorzado por el sueldo de tu voz Sin tu amor No le encuentro otra salida y cebazón Porque hoy Se haría todo para que vuelvas conmigo Pero no Solo me queda el recuerdo de tu amor Música 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 Solo y triste me refugio en mi guarida Con un vino estoy calmando mi dolor El recuerdo de tu voz que me decía Larga el paso las pastillas y el aijón Sin embargo yo seguí dándole duro Sin pensar que por drogón te iba a perder Tú te fuiste con tu madre para el chaco Y en la villa sin tu amor yo me quedé Y en la villa sin tu amor Hoy estoy apuntado por el sueldo de tu voz Sin tu amor No le encuentro otra salida y cebazón Porque hoy Porque hoy Porque hoy Te haría todo para que vuelvas conmigo Pero no Solo me queda el recuerdo de tu amor Y en la villa sin 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 tu amor